Solo quiero contigo sonreír Y que no falte de nada para poder vivir Solo quiero, solo quiero llorar de reír Solo quiero olvidar lo malo pa' seguir Solo quiero sonreír, no te me vayas a ir He estado pensando en todo el tiempo que pensé en ti Nadie te querrá así, me dijiste y es verdad Y desde ese día no puedo parar de pensar Tus ojos, tu brillo, tu pelo, tu cuello, tu piel Si lo que haya en el medio, el ombligo del mundo Ella está en el centro, ella es moda, es droga de diseño Y yo cada día, dropando otros clásicos Haciéndome eterno Con frío en verano, calor en invierno Invirtiendo cada pedacito de fuerza que tengo Lo escupo de adentro Salí del infierno Muerto por fuera y vivo por dentro Solo quiero contigo sonreír Y que no falte de nada para poder vivir Solo quiero, solo quiero llorar de reír Solo quiero olvidar lo malo pa' seguir Vive, deja vivir Me trates sin seguir Pero tengo a mis reales que me gritan Ni se te ocurra la vid Y es verdad O le porto que me dice que vaya a su ciudad Lo cual esto es más que el rap No ves música urbana, es hip hop Es espacial, es especial, con personalidad No tu coque whack Punk figure, you work Mírate, ámate, fuérzate, suda de El que te reste, que chupen men Tú vales cien, lo sabes bien Yo siempre estuve, lo sabes bien Yo siempre edito dos hundred percent Me dejé la piel That's what I know, motherfucking name, man Solo quiero Solo quiero contigo sonreír Y que no falte de nada para poder vivir Solo quiero, solo quiero llorar de reír Solo quiero olvidar lo malo pa' seguir Solo quiero contigo sonreír Y que no falte de nada para poder vivir Solo quiero, solo quiero llorar de reír Solo quiero olvidar lo malo pa' seguir Solo quiero, solo quiero Solo quiero, solo quiero Solo quiero obviven Solo quiero 화